Entrando al party, yeah Se forma el descontrol, quiero botella y maria A la baby le gustó, ahora pide de to, to Solita se pega a los pasitos, bloquea, me calcara en la correa Y you know, agresivo a la apuridad sin testigo Si me sigue te sigo, si no, no te sigo Nadie ya está motivada, la amiga está maquillada Muchacha quiere huaracho, pero me sale Lil Jan Yo te doy un color que te hará flotar, ma Hey, ma, cuidado si me tocas, que te puedes quemar Dímelo ya, la un peri animal, te suena fenomenal Pastilla de colores, vela azul y morada No te derrita, mami, pon todo eso a rebotar Yo te traje un sonido que sé que te va a gustar Y ahora quiero ver a todo huaracho Dale tu luna, dale tu luna, dale tu luna Dale tu luna, dale tu luna, yeah, yeah Dale tu luna, dale tu luna, dale tu luna Dale tu luna, dale, disimulo, te lo meto a ti Ya no es tú, no maturo los planes, la nata en el humo Siempre desbloqueando, eso no lo atudo, my G Vete a ti, tienes la pala, tirame tu fin Tírate un paso donde estoy, tírate un paso donde estoy Muevelo como tú sabes, con el iPhone yo lo agradezco Eso que tú traes, mami, como que me tiene grave Tomate paso a mi viaje En el party flotando, así como en la nave A tu vestirle que laves, como él ya sabe Andamos full panorámico con el tema que traje Un perreo, un maldito Pa' escucharlo en el garaje, barachita, esa pica Un viaje sin equipaje, dale, ponte maquina Y te la pate pa' pelaje y bájala pa' ti con black Sale después de las 12 para allá, no te hace más Todo el mundo la sigue, famosa en Instagram Tiene un cuerpo de modelo, tapita pa' los Lifan Y ella baila sola, sola, solita Un pase de tu sigue en la mano, su aguita Anda de party en party, ella vacila su vida Ella es la más mala de todas sus amigas Y que el party no se acabe Que ando con él y llaman, me frotando en la nave Un perreo esótico, me pongo maniático Cuando mueve ese culo Y que el party no acabe Que ando con él y llaman, me frotando en la nave Un perreo esótico, me pongo maniático Cuando mueve ese culo Como que me pego la pila 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 Oh, 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 yeah Este PS very much of me Dímelo niña de la barrera de ti Oye, agents, nos va rompiendo en todos los ritmos Nos va rompiendo en todos los ritmos ¡Oh, yeah!